En relevos australianos A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán del bando rudo Payaso uno Capitán de la escuadra técnica Ahora sí más que nunca Echenle aire a Ramón No hombre Lástima que no te inscribiste Al concurso de ópera Si no Plácido Domingo Ya estaría temblando Ya tengo sucesor diría Pero también te podemos Alquilar de Merolico No te preocupes Bueno pues este es Un cartel sensacional En serio Rey Misterio Junior Octagón Además de buen luchador Es escapista Tomás ve la cuenta Y huye Como la canción esa de la culebra Huye José Este Aquí están los gritos En serio Pues gritan México México Pues es para todos Porque en este caso También los payasos Son mexicanos Aquí está Coco Güero Lo tenemos en la escena Rey Misterio se persina Antes de entrar Aquí está Coco Rojo Quien sabe Ahí que diabluras hizo Los quiere invitar A su fiestecita Rey Misterio Ahora que cumpla Mis 14 man Va A los luchadores técnicos No les deben hacer Fiesta de nada Aquí está tomando Rey Misterio Junior El principio No es halagador Después de que Coco Amarillo Lo está volteando Vamos a ver Está el giro El enganche Para derribar a Coco Güero Le soba el cráneo Y esto molesta Y mucho Al payasito Vamos a ver De que cuero Están hechos Estos luchadores Técnicos Ante la magnificencia De Le payasés Aquí lo tenemos El Coco Amarillo Difícil el compromiso Para Los payasos Porque están Frente a Tres auténticos Ídolos Rey Misterio Junior Un joven De poca estatura Y de poco peso Pero mira Eso lo Supera con Su gran agilidad Su velocidad Su carisma Y su Gran inteligencia Para Encontrarles El punto débil A los oponentes Y ve Aquí lo quieren proyectar Pasar de lado Quizá un enganche Japonés Pero la agilidad Y la acrobacia De la que es dueño Este Rey Misterio Junior Va más allá De lo inimaginable Va Ahí quería Trompicar Hacer el tackle El payaso Coco Amarillo Pero Con ese resordito Ahí lo dejó Con el carácter Cambiado Ramón Castillo Así es Aquí están Los payasos Ingresa Coco Rojo Está pidiendo Precisamente Que Vuelva Rey Misterio Vea la forma Como indica Ahí con el índice Que se acerque Viene Bien la proyección Y vuelve a caer De pie Vaya Este es un auténtico Gato Este Rey Misterio No en balde Trae Sus mallas Aleopardadas Y va al encuentro Por donde se cuela El payaso También ahí Rodando Y se va con la finta Es que Rey Misterio La Su físico Le ayuda bastante Para tener Esa flexibilidad Viene Ahora si lo derriban Se incorpora rápidamente También el Coco Rojo Demostrando La habilidad Proyecta hacia las cuerdas Aquí a Coco Rojo Lo engancha perfectamente Rey Misterio Sale del encordado Amenaza a volar Ya puso los pies en polvorosa Coco Rojo Y solamente quedó en amenaza Aparece Coco Amarillo Y aquí se está riendo Rey Misterio En mofa de los payasos Bueno como si hubiera sido uno más De esa tercia Por cierto le dedica Rey Misterio Esta lucha a su novia Que estudia en preprimaria Grupo C Así de chamacón está Coco Azul Le está dando octagón El Houdini De los cuadriláteros Escapista número uno Ah Con la plancha Después el Jarocho Vamos a ver Aquí espera Y engancha nuevamente Al payaso Está haciendo sus evoluciones Miren nada más Que enganche Que agilidad Está mostrando Ya va repuesto De los dolores En el cuello Le asustan más Ver las cuentas Así que Vámonos Hacia afuera del cuadrilátero Coco Azul Ya ingresa Coco Güero Con el Hijo del Santo Es un super ídolo Aquí el Santo Ya lo decíamos Santo y octagón Aquí son infaltables Podrá faltar Cualquier luchador O una función Pero el Santo y octagón No Porque la gente Así lo ha dicho Son sus preferidos Y con las tijeras cortas Y después el azotón Aquí están Y se espanta el payaso De ver la entrada Del Santo El Hijo del Santo Como siempre Dando una cátedra De cómo se aplican Las tijeras En todas sus modalidades Usted recordará Miguel Black Guzmán Su tío Un hombre Que tenía unas piernas De acero Y así le apodaban Patadas de canguro Para someter a Coco Rojo Proyección contra las cuerdas Cuidado porque aquí viene La proyección Contra la cuerda superior Y así queda Rey Mysterio Junior Hace burla Y a octagón E hijo del Santo Payaso Coco Rojo La situación Para los payasos Favorable en este instante Pero ve la forma En cómo se escabulla Esquiva Recibe patada ahora Rey Mysterio Junior No todas se pueden ligar No todas Pero ve esta Cómo gira Juega con el equilibrio Equivoca Y así humilla Al payaso Coco Rojo Viene la proyección Engache perfecto Manda del otro extremo De la plataforma Y hasta fuera Del cuadrilátero Rey Mysterio Junior Que así rubrica Su actuación En esta primera caída Así está Demostrando Rey Mysterio La agilidad Se lleva el aplauso Aparece el hijo del Santo Coco Azul Es de quien sale más Correa La patada al abdomen Leve para castigar Al Santo El público gritando Santo, Santo, Santo Aquí Evolución Que alcanza a esquivar Perfecto el Santo Proyecta las cuerdas El juego perfecto Las tijeras bien aplicadas Se lleva al payaso Coco Azul Proyecta el juego de cuerdas Viene el tomo de la cabeza Lo estampa Dejando marcado el rostro De este payaso En la lona Así se está doliendo Coco Azul Vaya demostración De estos técnicos De la habilidad El turno es para Octagon Ahí está dominando Parte de los ocho ángulos Que conoce perfectamente Deja pasar al payaso Contra las cuerdas Lo engancha Azotón que le pone Viene nuevamente Esquiva perfecto Está recibiendo con las piernas Impulsa Proyecta Va nuevamente al juego de cuerdas El payaso Coco Amarillo Se queda observando Aquí fintea Perfecto El golpe al abdomen Al rostro Se queja de Paul No hay delito Que perseguir Bueno Rey Mysterio Jr. Bueno el hombre que les faltó El respeto El respeto El respeto ya está haciendo Ahora maltratado Y en serio Aquí lo azotan Es frágil en relación A los payasos Mas esto no quiere decir Que no pueda hacer las cosas Como ya vimos que lo hace Es impresionante Lo que hace Rey Mysterio Jr. Arriba del cuadrilátero Su físico es bueno Para el tamaño que posee Así que Ahí hay un Entre los luchadores Hay grupos Que en broma dicen Que cinco centímetros menos Y sería mini luchador Aquí lo tienen por lo pronto Catapulta Que proyecta Terrible Coco Rojo Y ahora al santo Ya también le pusieron La mano encima a Octagón En sí Ya los payasos Hicieron de la suya Se salieron Ya ves como les funcionó El chistecito del disquefau Bueno pues aquí tenemos A Coco Rojo Sobre el hijo del santo Rodillazo al rostro Coco Azul y Coco Güero Están dando cuenta de Octagón Los referis están tratando De poner orden Pero va a ser difícil Con estos Sus rudos multicolores Proyectan a la mejor pareja De 1994 Octagón e hijo del santo Sometidos por Ah esta fue una patada Ahí Al muslo No se queja de Faol Pero Desde luego que le dolió Y por eso se desvanece Castigan al santo Del otro extremo De la plataforma Lo mandan fuera Del cuadrilátero Pero va a perseguirlo Coco Güero Que también cruza Con derecha Ahí a Rey Mysterio Junior Y ahora Pues lo invita a subir A la plataforma Coco Azul Ya lo está esperando Y Coco Rojo Bueno esto es Auténtica rudeza Así es Aquí están estampando Contra los sensores La humanidad de Rey Mysterio Junior Pestejan los payasos Pestejan los payasos Coco Azul Coco Rojo Y Coco Amarillo Coco Azul Se encarga de incorporar A Rey Mysterio Lo acomoda Variante ahí De lápiz El golpe de tajo Golpe de antebrazo Que coloca Perfecto El payaso Coco Rojo Contra la humanidad De Rey Mysterio Lo llevan ahí Lo van a dejar Tendido en los tensores Lo coloca Lo enredan Y viene la serie De castigos Con la rodilla Vaya forma Que están sometiendo A este Rey Mysterio Junior Cuando aparece Lito del Santo También le están tupiendo Lo acomodan también El descontón Ahora viene octagón El tirante lo detiene Lo distrae Aparece la golpiza Esto es El aquelarre El pandemonium La noche de Valpurgis El San Quintín ¿La magia de quién? ¿La magia de quién? La noche de Valpurgis La noche de Valpurgis ¿De qué efedrina andas tomando? Bueno, vámonos Aquí a Rey Mysterio Le está yendo muy mal Con Coco Azul Y pues cuidado Porque podría venir La descalificación Ahora no descalifica Tan rápido Como en otra lucha Donde estaba su hijo Pepe Casas Y al santo Ya le faltaron Al respeto Con la rotura De la máscara Estos payasos No les importa más Que reírse De sus fechorías Aquí están Son los únicos payasos Que no quieren A los niños Estos animan Fiestas de cuadrilátero Y al santo Ya también lo ponen Ahí atorado Vean cómo lo van a atorar Y sabe el santo Que zafarse Podría lastimarse Muy fuerte el cuello Total que ya tienen A dos Ahí Y qué patiza Decíamos Pepe Casas Ahora sí sería correcto Si descalifica Ya lo aventaron Llega Pepe Casas Lo aventaron Y claro Aquí sí le damos La razón Descalificación Ahora sí le damos La razón a Casas Ya se habían pasado De tueste Los payasos De todos modos No deben de estar Muy satisfechos Los luchadores técnicos Por el triunfo En esta vía Y al ganar Miren nada más La máscara De Rey Misterio Jr. Ya cómo quedó Guácala de pollo Ya En lo que viene a ser La segunda caída El público Encendido Al igual que Esos payasos En qué condiciones Han dejado ya Al Hijo del Santo A Octagón Y a Rey Misterio Jr. Las capuchas Completamente rotas Y aquí llevan A saludar al público De primera fila A la humanidad De Rey Misterio Jr. Contra la barrera De protección Esta es la elegancia Del Oriente Octagón En qué condiciones Los han dejado Y es que estos payasos Vienen completamente Desatados Los hicieron enojar Y aquí están Pagando los platos rotos Estos técnicos La segunda caída Suben ahí a Rey Misterio No de muy buena manera Va a buscarlo Coco Amarillo Ya se encuentra arriba Coco Rojo Es el que lo ha abordado Y aquí está Lico del Santo Allí en la duela Va a poner Ahora el payaso Coco Azul Y ahí en la silla Le va a meter la cabeza Vea la forma En que le están sometiendo Y ahora va a tratar De cerrar la silla Para castigar todavía más El cuello del Hijo del Santo Y el público ahí Se espanta El público de primera fila Aquí está Esto ya Debe ameritar Otra descalificación Mira nada más Excediendo excedidos de rudos Esta imagen dice más que mil palabras A un volantín A un volantín Y a un volantín Y a Sotón Sobre Rey Misterio Junior A octagón Ya tienen Ya tienen un récord Un palmarés Aire Veíamos como le castigaban Una de las extremidades Precisamente la pierna derecha Y es que estos payasos Saben que andaba lesionado De la misma hace algunas semanas Patadas en corto Patadas de canguro Para el Hijo del Santo Pero hay que tener en cuenta Ramón Castillo Que cuando le tocan la máscara A este Hijo del Santo Saca fuerzas de no sé dónde Y acaba con lo que tiene en frente Así es Y entonces Se convertiría en un santo Como San Bernardo de Claraval A Dios rogando Y con el mazo dando Así es de que esperemos La reacción De este que es El Hijo del Santo Que lo han ofendido Pero bastante Al igual que octagón Lo que apuntaba Es que su Zúñiga Que estaba lastimado De la rodilla Y es precisamente Donde aplicaban Ayer se está mofando Coco amarillo de octagón Es precisamente ahí Donde estaban Amellando todavía más Esa lesión Que tiene en la rodilla Octagón Que lo vemos ahí Ya doliendo Entonces la patada Que llega Por traición Por parte de Coco Rojo Allá Tirantes Metiendo zancadilla Amerita a Tirantes Ahora sí que le pongan Una recia Pero sabrosa Nuevamente Llegan al madruguete Y es que son Cuatro Cuatro payasos Como decías al principio Arturo River Y cuatro técnicos Mira yo Yo creo que fue un accidente Definitivo O sea Mira, mira, mira Es que el Tirantes Va caminando Y voltea hacia otro lado Y ahí Ay Arturo Ya Bueno Muéstranme un papel Donde diga que fue a propósito Y aquí octagón Está regresando Está regresando Y el Santo Y aquí le va a hacer lo mismo Le va a poner La mano encima Y el sillazo Tal como lo hicieran con él Y esto está ya No cabe duda Que el Santo Está en el momento Más pleno de su carrera Foul 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 de octagón Foul de octagón Yo lo vi O ya no sé si lo vi Aquí encaran al referee Bueno pues La situación está En serio caliente No declaran Foul a Coco Azul Le están dando Nuevamente La ley del talión Ojo por ojo Y diente por diente Rey misterio Mientras tanto Dándole a Coco Rojo Foul es Foul al muslo Es lo que no me dejaron terminar Y mira Así le está mostrando Gráficamente octagón Como lo hizo Y nada más Le marcó El golpe al tirante Está el Santo Ahora vengándose Y rompiendo La capucha De Coco Azul Ya le faltan Totalmente Al respeto Al referee O quizás se lo buscó Aquí está Patadas voladoras Abajo del cuadrilátero De Rey misterio Junior Sobre Coco Rojo Esta lucha Está candente Don Jesús Mencionabas Que le faltaban Al respeto Al referee Pero si el referee No se da a respetar Es una reacción Muy lógica Es una reacción Muy lógica También Que respondan De esta manera El Hijo del Santo Octagón Y Rey misterio Junior Los payasos Impusieron las condiciones Ahora los técnicos Solamente responden A esas mismas condiciones Que fueron dictadas En la primera Y en esta segunda caída Las cosas Van En contra De los rudos Multicolores Ahora proyectan aquí A este payaso Coco Güero Ahora mi pregunta Jesús Es Si descalificaron A los rudos ¿Por qué no procede Contra los técnicos? Pregunto Pues vamos a preguntárselo A tropicasas Y al tirantes Que no han dictado Esa condición Es lo único Que quizá faltaría Sale de largo Ahí Coco Rojo Viene el Hijo del Santo Vamos y pone Tierra de por medio Ahí Coco Rojo Corriendo Porque sabía Que Ah Pero la silla Zacatecana Lo estaba esperando Del otro lado Cuidado porque aquí La emoción crece Ramón Castillo Así es Aquí está arriba Del cuadrilátero Rey Mysterio Mientras están incorporando Octagonia El payaso Coco Rojo Ha volado Rey Mysterio Contra la humanidad De Coco Azul La salida de bandera De Coco Amarillo El Hijo del Santo Va a las alturas Atención a esto Este es el hombre Que esconde las alas Para volar La figura en el aire La estética La plancha Contra la humanidad Del payaso Este es el Hijo del Santo Enorme Pidiendo clemencia Coco Rojo Ante Octagon Aquí está el hombre Que domina Los ocho ángulos La elegancia Del oriente El juego de cuerdas Enganche perfecto Azotón que le pone Mandando saludar Ahí a los censores A Payaso Coco Rojo Esquiva perfecto Los golpes Este octagon se lo lleva Enredo de la que le pone La tijera corta Palanca al brazo Reviste el Julio El Hijo del Santo Rinde Se acabó Dos al hilo Dos al hilo Y el público Que esteja aquí En el Espolalera De Los Ángeles California Enorme Esto es La auténtica vibración Este es El epicentro De la emoción Total Cualquier pastilla Les quita La garraspera No pasó nada Hombre Un golpe de suerte Voy a alegar No en favor De los payasos Sino contra los referis Porque si descalificaron A los rudos Esta manta Es sensacional Este es el público Triple A Y pregunto Porque si descalificaron A los payasos No lo hicieron Con los técnicos Aquí está Esa es la única pregunta Porque los rudos No necesitan ayuda Guácala de pollo Para el escapista El pañalón Y el chaco Por el escapista